Torra, presidente de la Generalitat. Finalmente, tras más de medio año sin gobierno, Cataluña tiene nuevo presidente al ser investido Kim Torra, gracias a la abstención de los cuatro diputados del independentismo radical de la CUP. Investido en segunda votación por mayoría simple, Torra, candidato designado por el expresidente Carles Puigdemont, ha contado con los votos favorables de su grupo Junts per Cataluña, el centro-derecha independentista, los independentistas de Esquerra Republicana y el voto en contra de toda la oposición. Se cierra así un periodo en el que la administración catalana ha estado dirigida por el gobierno español tras hacerse efectivo el artículo 155 de la Constitución Española en octubre de 2017. Fue aplicado inmediatamente después de que el Parlamento catalán declarara unilateralmente la independencia de Cataluña.